El Papa, hablando también de ese exceso de consumo que existe hoy en día, quiere, yo creo, tomar la defensa de los pobres, sobre todo porque los cambios en el medio ambiente van a afectar a los pobres más y los pobres son menos responsables. El consumo de energía es, por su mayor parte, por los países ricos. Y en este país, por ejemplo, si hay una sequía, como hay en este momento en California, tenemos la seguridad, aunque esto va a molestar a muchas personas, pero nadie va a morirse de hambre por esa sequía en California. Pero si hay una sequía en África, en el Sahel, sí, van a haber muertos. Y por lo tanto, alguien tiene que levantar la voz en defensa de los pobres que van a ser impactados por estos cambios.